perdone mi hijito yo te voy a enseñar mucho cuando me vayas mejor te acuerdes de mi corazón a ustedes dos yo los quiero con todo mi corazón bueno, comeme amor como se le llama a tu papá? como se le llama? como se le llama a tu papá? papá como se le llama? aquí como se le llama a tu papá? 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 ...y el hombre que está en la vida... ¿Por qué, dad? ¿Por qué? ...y... 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 ¡Mua!